Qué raro, psicópata. ¿Por qué hablas solo? ¿Qué pasa? ¿Que tienes problemas para socializar? Uy, no pareces autista. ¡Ay, qué sensible eres! ¡Pero mírame a los ojos! ¡Pareces autista! ¿Por qué miras así? No tienes amigos. ¡Rarito! ¡Madura de una vez! ¡Compórtate! ¡Loco! Te estoy hablando. No me escuchas. Tengo autismo y a veces no sé gestionar ciertas situaciones. Tengo autismo y necesito que hablen de forma directa. Tengo autismo y tengo hipersensibilidad. Tengo un amigo con autismo y no tiene altas capacidades, pero también tengo amigos con autismo que sí que tienen altas capacidades. Tengo autismo y tengo lenguaje verbal, aunque conozco a otras personas que prefieren otras formas de comunicarse. Tengo autismo y tengo pareja. Tengo autismo y tengo amigos. Tengo un amigo que tiene autismo y tiene los mismos gustos que yo. Tengo autismo y sé cocinar. Tengo autismo y juego al fútbol en la Liga Genuín con el Real Madrid. Tengo un amigo con autismo y tiene muy buen sentido del humor. ¡Ay, qué autismo y no hablo en el mal lenguaje! Tengo autismo y estudié en la universidad. Tengo autismo y no estoy loco. Tengo un amigo con autismo y se le da muy bien la física. Tengo autismo y me gusta mucho jugar a juegos de arroyo. Tengo autismo y soy neurodivina y no soy rara. Soy diferente a ti y a todos los otros. Tengo autismo y soy sociable. Tengo un amigo autista y no tiene por qué parecerlo. El autismo no es despectivo. El autismo es diversidad. El autismo no es despectivo, sino que es una diversidad para todos. El autismo no es despectivo. El autismo es diversidad. El autismo no es algo despectivo. El autismo es diversidad. El autismo es diversidad. Amén.